Caminaré Caminaré a tu lado hasta llegar La meta final Ya aún no, ya aún no sabemos nada Avanzaré A pesar de mi temor sin mirar atrás Ya aún no, ya aún no sabemos nada Estaba, estaba, estaba mal Y temblaba sin cesar Lleno de sudor Es muy probable que sin razón Olvidemos lo que pasó Pero no la visión de tu silueta Intente olvidar el amor Liberirme de aquello que sin valor Me cegó la visión de verlo hermoso Recordaré Aquella razón que me hace luchar Con valor Quiero hoy ganarlo Todos sabíamos que Aquellos mamacillos que tienen el reloj Nunca se detendrán Fue sólo avanzar Estaba, estaba, estaba mal Recordando lo que pasó Pero iré más lejos Pero iré más lejos Es probable que sin razón Olvidemos lo que pasó Pero no la visión de tu silueta Llegará un tiempo mejor Donde al fin podremos disfrutar Teneí sin razón Y ser felices Con decisión, con decisión Con decisión, con decisión